Bienvenidos a este programa que todas las semanas tiene una invitada acá para mirar cómo ha sido el paso de Dios por su vida. Y yo les pregunto a todos ustedes qué opinarían si tuviesen que vivir o tener cierta calidad de vida gracias a unas máquinas. Pues bien, les cuento que la invitada que tenemos el día de hoy ha pasado ya por dos trasplantes de riñón y en la actualidad está en espera de un donante o sea de que se dé una oportunidad más de tener un trasplante de riñón. Este fue nuestro testimonio, bienvenidos todos ustedes, bienvenida Alba, ¿cómo está? Muy bien Miriam, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Alba, usted ha estudiado dos cosas muy diferentes pero que la llenan completamente. Es tecnóloga en salud oral y es diseñadora de modas. Así es, así es. Estudié las dos carreras porque me gusta mucho la parte de la salud, entonces soy técnica en salud oral y pues trabajé todo el tiempo en esa pero me di cuenta que Dios me había dado una inteligencia muy grande y que somos muy inteligentes y cuando trabajaba ya mayor de edad decidí hacer la carrera de diseño, diseño textil y de modas. Pero no, no la ejercí, la ejercí poquito. Ahora pues el que estoy en la casa me da la oportunidad de Dios todo lo hace perfecto y no sabía cuándo tenía que utilizar la carrera de diseño y ahorita que me estoy pensionada, entonces ya vi para qué era que tenía que estudiar diseño, era porque iba a estar en la casa y tenía que estar entretenida en algo. Exactamente, Dios sabe cómo hace todo milimétricamente. Esa carrera de diseño de modas, usted la estudió, por cierto, con mucha dificultad en el poco tiempo que le dejaba el ser auxiliar de odontología en la congregación mariana donde trabajó, ¿no? Así fue, así era. Salía de allá estudiado en la noche, salía estudiado de seis y media a diez de la noche y entonces sí, era con mucho sacrificio porque las tareas, todos los trabajos, todo, 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 lo tenía que hacer prácticamente en la noche. Entonces a veces dormía muy poco, dormía dos horas, tres horitas porque tenía que cumplir en las dos partes. Exactamente, me imagino usted haciendo esas tareas, confesionando seguramente cantidad de cosas que les mandaban a hacer allí, ¿no? Sí, muchísimas cosas. Es una carrera muy práctica porque pues tiene que confesionar uno muchísimos diseños. Entonces sí, demanda mucho tiempo también. Entonces en esa época estuve súper, súper ocupada. Bueno, precisamente estudiando la carrera de diseño, usted empezó a sentir como un malestar, a sentirse como enferma. Cuéntenos qué pasó. Sí, debido a esa vida como tan apurada que llevaba. Ajetreada. Ajetreada demasiado porque dormía muy poquito y no comía como muy bien tampoco por la falta de tiempo. Cada momento que me quedaba libre yo trataba como de aprovecharlo para hacer todas las cositas de diseño. Entonces sí, empecé a sentirme como muy cansada, como enferma, indispuesta. Pero yo atribuía todo eso a la falta de descanso. Sí. Que descansaba poquito y todo. Entonces los fines de semana trataba de dormir un poquito y sí me recuperaba. Pero bueno, eso fue evolucionando y cada vez el malestar era como más fuerte, más fuerte. Y algún día ya sentí que las piernas se me estaban hinchando y ya sentía fiebre, ya sentía, me sentía realmente muy mal. Y un compañero de trabajo me dijo, Albita, la veo muy enferma. Y yo, no, estoy bien. No, está muy enferma, pida una cita. Y sí, pedí una cita y me dijeron que, y tenía la presión en las nubes. La tenía súper alta. Y entonces ya me dijeron, no, de aquí te vas a, te tengo que hospitalizar porque tengo que saber el por qué están manejando esa presión tan alta. Y yo ya me descompuse por completo porque yo era una persona supremamente aliviada y nunca había tenido problemas de salud. ¿Sí? Entonces ya me hospitalizaron, me hicieron todos los exámenes, muchísimos exámenes. Y me dijo el especialista que yo tenía un problema muy, muy grave de riñón, que yo iba a necesitar un trasplante. Pues todo eso fue como un baldado de agua fría porque yo nunca pensé que mi salud estuviera tan deteriorada. Incluso pedió una segunda opinión. Usted no pensó que de pronto el médico podía estar equivocado, ¿no? Ah, sí, no. Yo lo primero que hice fue no aceptar eso. Yo dije, no, esos exámenes no son míos. No, no, yo no estoy tan enferma. Yo mis riñones los tengo buenos. Y él me dijo, no, señora, sí, son sus riñones, si usted está enferma, va a necesitar un trasplante. Ya me tocó, lloré muchísimo, pero me tocó aceptar la realidad que sí realmente tenía problema de riñón. Exacto. Tenía que pasar entonces por la diálisis, ¿cierto? Sí. ¿Qué es eso de la diálisis? De pronto para algún televidente que no tenga mucha idea. Bueno, la diálisis es, bueno, son unas máquinas, unas máquinas a las cuales uno lo conecta. A uno, aquí le van colocando, le unen una vena y una arteria y a través de esa vena y arteria le colocan a uno, dos agujas muy gruesas, muy gruesas. Y entonces, ¿qué hace uno? Tiene que ir tres veces a la clínica a través de esa arteria, de esa vena. Lo que hace esa máquina es hacer lo que ya no hace el riñón. Porque el riñón lo que hace es, pues, sacar de todos los residuos, todos los desechos, toda cantidad de líquido, todo lo que no necesita ya el organismo. Entonces, eso lo hace la máquina. Ese proceso, pues, es doloroso. Es doloroso, sí. Exacto, porque, perdón, Albita, mucha gente dice que es algo traumático. ¿Por qué? De hecho, es muy traumático. ¿Por qué? Porque uno sabe que si no va a sentarse en esa silla cuatro horas, la salud se le va a deteriorar. Uno empieza a sentirse muy mal. Uno dependiente completamente de esas máquinas, ¿no? Uno depende, uno saber que si no voy a esas máquinas, a esas máquinas, pues, mi vida realmente depende de eso, de nada más, de esas máquinas. Entonces, yo me sentía, no, es algo como humillante. Al principio, es algo humillante uno saber que tiene que sentarse en esa máquina cuatro horas. Que no son cuatro horas, son mucho más, pues, porque mientras uno va, mientras uno viene, bueno, se le va uno ahí mediodía. Y usted le decía, ¿tres veces por semana? Sí, yo voy tres veces por semana. Yo voy los martes, jueves y sábados. Exacto. Sí. Y entonces, sí, realmente, sí, es humillante, es humillante. Al principio, pero ya después le doy infinita, gracias a Dios, de que las máquinas existen. ¿Por qué? Porque a pesar de las máquinas yo puedo tener una calidad de vida. Así es. Pues, una calidad de vida, pues, porque uno quisiera una vida mucho mejor. Claro, claro. Estaba usted, pues, en ese proceso de diálisis, pero, entre tanto, estaba buscando una persona que le pudiera donar un riñón. Claro. Y especialmente dentro de su familia. Sí, lo ideal era que fuera dentro de mi familia para que fuera más compatible. Sí, entonces, el nefrólogo me dijo, yo lloraba mucho. Yo lloraba todo el tiempo allá y leía y todo, pero, sin embargo, no, yo no terminaba de llorar todo el tiempo en las cuatro horas que estaba allá. Entonces, bueno, el nefrólogo me dijo, vamos a tratar de hacer un trasplante rápido, eres una persona joven, te va a salir. Él trataba de darme consuelo. Bueno, sí, entonces, sí, vamos a reunir a tu familia. Nosotros somos seis. Ya uno, mi hermano, ya falleció. Ahorita somos tres hombres y tres mujeres. Bueno, entonces, los reunieron. Y mi hermana soltera, tengo una hermana soltera, y ella veía, cuando yo llegaba a la casa, que llegaba a vomitar, con la presión muy alta, ella veía mi sufrimiento. Y ella misma dijo, no, yo no tengo hijos, yo soy soltera, yo me anoto, yo no quiero ver a mi hermana sufrir. Entonces, ella, sí, nos reunieron a todos y dijeron la situación de salud mía y que si alguien se anotaba para un río, inmediatamente ella dijo que sí. Empezaron los exámenes con ella. Los exámenes con ella no fueron ni tres ni cinco, fueron más de 60 exámenes que le hicieron. Afortunadamente, todos, todos salieron muy compatibles conmigo. El último, recuerdo yo que estaba trabajando, era un examen muy cuidadoso que hacían a ella en la arteria, en la Universidad de Antioquia. Y me dijeron, este examen es fundamental. Todos estos han salido muy bien, pero si este examen sale bueno, nos vamos para el trasplante. Sí, entonces yo pasé estresada todo el tiempo en el trabajo, cuando como a las cuatro y media me llamaron. El examen salió bien. Ay, qué fue esa felicidad. Salió bien. Y mi hermana feliz, mi familia feliz y yo totalmente agradecida por todo. Agradecida, pero también el susto, le hizo sufrir la presión, el estrés de pasar por una operación. No, no, no. Y de que su hermana también estuviera en ese trámite, pues. Sí, fue una sorpresa, fue una alegría, pero a la vez cuando ya asimilé que ya iba para un trasplante, que mi hermana se iba a someter a una cirugía. No, ya, se me llenó la cabeza de cosas. Y entonces ya fui a la diálisis el martes y el médico me dijo, qué bueno, vamos a programar la fecha del trasplante. Al mes, como a las cuatro semanas mía, me iba a hacer el trasplante. Y yo, pues una felicidad, una felicidad, pero a la vez como esa tristeza. Y lo tuvieron que aplazar, le dieron una fecha y lo tuvieron que aplazar, ¿cierto? No, entonces yo ya estaba ahí en la diálisis y él me dio esa noticia, yo feliz. Cuando el doctor, no, yo ya de pronto, ya la presión supremamente alta, vomitando, ya me descompuso por completo. Entonces el doctor me dijo, no, vamos a tener que aplazar ese trasplante, vamos a tener que mirar que esa presión tuya, pues se estabilice, porque con esa presión así no te podemos hacer ningún procedimiento. Y ya, yo traté, ya, salí de la diálisis y voy para la casa, traté de estar muy tranquila, muy tranquila, pero la presión siguió alta, alta, bueno, me modificaron la dosis de pastillas para la presión, bueno, y la presión me fue, me fue, se fue mejorando, mis nervios se fueron como calmando un poquito y ya empecé a pensar distinto y todo mi sistema se normalizó. Y pudo pasar finalmente por la operación. ¿Cómo fue esa operación entonces? Esa operación fue una cosa muy linda, fue una cosa muy linda porque mi hermana y yo, arreglando las maleticas, así. Sí, todas las pijamitas y todo para irnos, mi hermano todo lindo, no, ya están listas, y con todas dos con las maleticas para el carro, para la cirugía, y ya luego ella en una habitación, y yo, ella en una habitación y yo en otra, luego ya todo el proceso para la preparación, para irme al quirófano, las dos para el quirófano, ay, ella allí para retirarle el riñón y mirar que ese riñón estuviera perfecto para mí, y yo allí con todo también el proceso. Y la intervención afortunadamente fue exitosa hacer. Fue un éxito, fue un éxito, y ese riñón me duró muchísimos años, me duró aproximadamente 14 años. Exactamente, a los 14 años sacó la mano, como decimos nosotros. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿a otra vez volver a empezar? ¿Cómo qué pasó? No, eso fue una cosa muy dura, de pronto más que la primera, porque yo ya sabía que si perdía ese riñón, ya sabía que me tenía que someter, que tenía que volver a las máquinas, y Dios mío, no, y ya no había quien me diera nada, de mi familia un riñón. No, no, ya eso era una cosa catastrófica. Pero bueno, a mí siempre... ¿Volvió otra vez entonces a diálisis? ¿Fue en ese tiempo? Claro, ya, ya no había otra solución. Me hicieron un año, estuve tratando de que ese riñón funcionara, funcionara, me funcionó con muchísima droga, y me funcionó... Alargando en la vida él mismo, todo lo que se pudiese. Sí, tratando de conservarle el poquito de funcionamiento que tenía, y me mandaron una dieta muy estricta, yo no volví a probar el pollo, el pescado, la carne, para nada, nada, siempre eran verduras, una dieta muy estricta. Bueno, pero gracias a Dios logré sostener el riñón por un año más. Y en ese tiempo, de todas maneras, usted seguía trabajando, seguía con todas sus funciones en la congregación mariana. Mi vida normal, totalmente normal, sí, totalmente normal, pero siempre con el estrés, el estrés, ¿hasta cuándo, hasta cuándo me va a durar este riñón? Con este esfuerzo que estoy haciendo, es tan grande. Estaba una vez en misa cuando recibió una muy buena noticia. Ah, sí. Estaba en misa, y yo iba a salir con mis compañeros de diseño a tomar el algo. Entonces, fui a misa de 12, para poder tener la tarde libre, cuando vi a mi hija, a mi hija, que es otro milagro muy grande. De esa vamos a hablar más adelante. Y a mi hermana, que ya había ido a misa de 8, que me llamaba, y me llamaba, y yo decía, pero ¿por qué? ¿qué pasa? Eh, mi hermana, ¿por qué está aquí? Entonces, ya, yo ya había acumulcado, y solo faltaba la bendición. Ya, me eché la bendición, y salí apurada, a ver qué pasaba. Y me dijo, la llamaron, la llamaron del hospital San Vicente, que hay un trasplante, que hay un riñón para usted. no, no solté una lágrima, no solté una lágrima, era una felicidad, y una seguridad, de que me iba a ir también. Y entonces, chequé, ya, arreglamos la maleta, mi hija sí, cuando eso sí tenía como, tenía como 7 años apenas. Entonces, mi hija sí estaba muy nerviosa. Y bueno, y mi hermano y yo, no, todo va a salir muy bien, pero ¿por qué llora? todo va a salir muy bien. Perdón, cuando sale un donante, eso ahí es ahí mismo, ¿cierto? La operación tiene que ser aquí. Sí, entre más rápido se haga, pues más probabilidades, de que ese riñón esté funcionando perfecto. Ajá. Entonces, sí, entonces, arreglamos maletas, nos fuimos para San Vicente, y en San Vicente yo era feliz, tranquila, muy, muy tranquila. Entonces, allá ya todo, la higiene, las pastillas, hay que tomarse también como 32 pastillas, pues para que ese riñóncito que llegue, pues no vaya a sufrir un rechazo. Claro, claro. Entonces, pastillas, pastillas y pastillas, pero no me importaba. Y todo salió bien. Y todo salió perfecto, pero ese riñón era de, pues sí, fue un donante, un donante de la calle. Exactamente. Nunca se... Yo quiero preguntarle eso. Sí. Primero, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es eso, esos primeros días después de un trasplante, esperando que el cuerpo no rechace un órgano que es ajeno? Sí. ¿Cómo son esos primeros días después de una operación? ¿No hay mucho sufrimiento, mucha estrés? Mucha ansiedad. Sí, hay mucho sufrimiento, hay mucha ansiedad, se maneja muchísimo estrés, porque hay que tomarse muchos medicamentos. Inicialmente uno toma mucha droga, pues para que no se... ese órgano nuevo, pues no tenga un rechazo. Ajá. Entonces sí, uno muy fuiciosa con la droga, a la hora que era, todo muy fuicioso. Y con la dieta también. Bueno, y uno no se hace muchas películas como pensando, ¿de quién será este riñón? ¿Quién sería la persona? Pues usted, en ese caso, ¿cuál es su experiencia? Uno se hace, sí, uno se hace esa pregunta, ¿eh? ¿Será de un hombre? ¿Será de una mujer? ¿Qué? ¿Cómo sería la vida de esta persona? Sí, pero realmente le piden a uno, pues que no indague, pues que lo mejor es uno no saber de quién es. Pero, y el agradecimiento, no saber que por otra persona, que no sabemos si, si, si intencionalmente donó sus órganos, o de todas maneras permitió que esto pasara. Sí, me di cuenta, sí, más adelante me di cuenta, que por pura curiosidad, pues yo le decía al nefro lo que quería saber, y él me dijo que él fue, ese donante fue de un accidente, de un accidente, de un accidente de vehículo, y que tenía más o menos 48 años. Eso es lo único que sé, del segundo trasplante, no sé nada más. Bueno. Y ya con eso quedé contenta. Claro, pero desafortunadamente, ese riñón solo duró cinco años, le duró a usted cinco años, ¿cierto? Así, ese riñón desafortunadamente, me duró muy poquito, me duró muy poquito, y ya volvió otra vez, volvió otra vez el sufrimiento, cuando, lo que más le indica a uno que el riñón está funcionando más, es la creatinina, la creatinina generalmente tiene que estar debajo de uno, y yo ya, me hicieron los exámenes, de costumbre, y tenía la creatinina como en 2,5, ay no, yo llegué tristísima, Olga, tengo la creatinina supremamente alta, Olga es mi hermana, la tengo supremamente alta, y ya, la preocupación ya, tenía reacción al mes, y ya, ojalá, yo le pedí a Dios que esa creatinina bajara, y yo, por más que mejorara la dieta, y toda la cosa, no, no, nunca rebajó, y no se derrumbó de pensar que otra vez se inicia este ciclo de diálisis, este ciclo de droga, de tanta cosa, me derrumbé, me derrumbé totalmente, cuando ya le fueron lo que me dijo, no, ese riñón ya no aguanta más, tenés que volver a diálisis, yo me derrumbé totalmente, yo toda la tarde la pasé llorando, 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 porque, porque sabía realmente lo que me esperaba, o la máquina, o ya se acaba la vida, o acabarse la vida, exactamente, se acaba la vida, bueno, en esa época, usted estaba en la congregación mariana, seguía trabajando, pero ya debido a esa cantidad de permisos que estaba pidiendo, que sus superiores la veían enferma, y demás, pues ya le recomendaron que usted debía ya jubilarse anticipadamente, ¿no? Sí, pero eso también para mí, que a mí me gusta estar ocupada, porque me parece que el estar a uno ocupado, pues, le ayuda a que las penas, pues, las olvide uno un poquito, las haga a un lado, entonces sí, yo entonces yo ya supremamente ocupada, yo pensionarme, no, yo qué hago, no, no, yo necesito trabajar, amo mi trabajo, amo lo que hago, yo quiero seguir trabajando, pero, sí, a mí me dejaron, las directivas me dejaron, pero no, una gripa se me complicó, todo se me estaba complicando, entonces me decía, no, no, Alba, no sabemos en qué momento va a llegar un paciente con gripa, y el paciente se va tranquilo, y tú te quedas con la gripa, y la gripa se te complica, y no, 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 entonces me volvieron a reunir, te amamos mucho aquí, pero queremos que te vas, que te pensiones, y sí, me hice todos los exámenes, para, pues, para pensionarme, y me pensioné, ya hace rato. Y eso fue algo, como decía ahora, algo supremamente doloroso, tengo entendido que usted pasaba, por donde había, pues, trabajaba, donde trabajaba, y lloraba pareo, ¿no? Ah, no, no, yo no quería que me llamaran, yo quería que me llamaran, pero a la vez yo no podía sostener una conversación, porque yo lloraba, culana, yo no saludaba siquiera, porque ya empezaba a llorar, yo lloraba todo el tiempo, y yo tenía que ir a los exámenes, y pasaba por la empresa, y yo, no, 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 yo mismo lloraba, yo decía, no, no, lloraba, y lloraba, y de pronto yo la visitaba, y me decían, pero aquí estamos, esta institución no se va a pasar de aquí, albita, no llore, y me daban consuelo, y bueno, yo fui superando todo eso, cada día lloraba menos, y ya, empecé a ver la vida distinto. Exacto, pero, ¿por qué, por qué usted, entre los compañeros que, entre sus compañeros, uno interroga por Alba Hernández, y todos se quieren morir, hablando belleza de usted, que persona tan maravillosa, usted se hacía querer de todo el mundo. Es verdad, es verdad, no sé, es un don que Dios me ha dado, de querer a la gente, entonces, sí, yo a todas mis compañeras, a todos, los quiero muchísimo, y ya hace más de 10 años, que estoy pensionada, y voy, es como si fuera mi casa, me saluda, me abraza, me dan besos, y yo me siento como si fuera mi casa. Bueno, vamos a dejar aquí la entrevista, y entonces, si Dios lo permite, la próxima semana, vamos a conocer el final de la misma, invitando a todos los televidentes, para que no se vayan del canal, para que sean fieles a este programa, como siempre lo han sido, y entonces, continuemos con Albita, que estén muy bien. Muchísimas gracias.